Y luego te digo, pues te empiezas a hacer viejo, chinga, empieza a funcionar todo mal y las canas, como me queden gordas las pinches canas, porque las canas son para los viejos, los jóvenes no tienen canas y las mujeres no tienen problema, les salen canas, se pintan el pelo y ya no hay pedo. Ya viste señoras como de 70, 80 años, güeras, güeras, ah chinga, todo mal. Y luego aparte la mujer se pinta el pelo y le quede como le quede, no hay pedo, pero los hombres te pintas el pelo y te queda rojo, güey. No sé por qué, si se han fijado los señores que se pintan el pelo como amarillo y rojo, parecen fabiruchis los cabrones así, y los hombres, los otros hombres son bien cabrones. Te ven así, te peinaste con el asado de puerco, compadre, ¿qué? Te cayó la olla ahí arriba, la cacerola de asado, güey, está para la chinga de eso. Y las mujeres no, aunque se pinten el pelo, la otra la ve y le dice, ¡Ay, pincheco madre, no mames! Te pintan, ¡qué bruta! Para esa artista te parece a la Paulina Rubio toda güera. Se te ve súper natural. Oye, la vieja aprieta los pelos güeros y la otra le dice que se ve natural. ¡No mamen! ¡No mamen! Usted sí se hace en un paro. Nosotros somos bien cabrones, güey. Ahora, se quedan pelonas que casi no hay. Se quedan, se ponen una peluca y ya, pero uno de hombre, te quedas pelón y te pones la chingada aquí. Y le dice, ¡eh, compadre! No hagas mucho pedo, traes un pinche gato ahí en la azotea. Te va a empiojar todo güey, hasta los pelos de la cola. Quítatelo a la chinga, quítatelo. Porque así, o sea, no se puede, los hombres somos muy pendejos, o sea, nos burlamos. Un día compré un tinte, aquí se lo voy a platicar ahorita, antes de la operación. Compré un tinte, güey. Fui, anda yo con mi mujer, porque eso sí, soy mandilón, pero con ella, ¿verdad? Me dijo, vamos a comprar el mandado, vamos pues. Y fuimos al Hipermar, o a la Soriana, no me acuerdo cuándo, andábamos ahí. Entonces, ella ya compró todo y se puso ahí en la fila, martes de canasta, hasta la madre de gente, güey. Y yo me separé poquito y agarré el Joss for Men. Pues para las pinches canas, ¿no? Ahí dicen en la tele que pinta gradualmente tus canas, ¿ok? Gradualmente, yo dije, mañana van a estar más oscuritas, pasado mañana ya más, o sea, ya. En una semana ya nadie se va a dar cuenta. Venta, cabrón, ¿cómo le hizo? O sea, yo pensaba, pendejo, güey, pendejo. Agarré la pinche, el tinte así, güey. Y ahí andaba mi vieja caminando y yo con el tinte aquí, toda sudada, la pinche caja toda sudada aquí. Y llegó ahí a la caja y... Tarjeta de cuentos, señora, aquí está. ¿Es todo, señora? Y mi vieja dijo, sí. Y yo sin que nadie se diera cuenta, pendejo el tinte así. Nadie se dio cuenta, nomás mi mujer. Con eso tuve, güey, para que todas las señoras que estaban formadas supieran, porque mi vieja agarró él. ¿Vas a llevar él del tinte del pelo? Y todas las señoras voltearon y le digo, sí, sí, porque quiero pintar al perro porque blanco no asusta al cabrón. Lo quiero negro para que muerde a tu mamá cuando vaya. ¿Cómo la ves? No, hombre, chinga, no haya ni qué hacer. No, hombre, chinga, no haya ni qué hacer.